En el Racing hay un montón de luchas que son premiadas año tras año por su gran calidad, y que ganan repercusión gracias al espectáculo desempeñado en el ring por los luchadores. Aún así, hay muchísimas luchas que pasan debajo del radar año tras año con un nivel espectacular, y que por la poca repercusión de las promociones en las cuales se presentan estas luchas, no llegan a ser conocidas por todos los aficionados de este deporte, incluso por los mismos seguidores de los luchadores involucrados. Por esto es que hoy voy a hablarte de 10 grandes combates que casi nadie ha visto, y que te aseguro que te van a dejar con la boca abierta. La lista va a ser muy variada para abarcar diversos estilos y empresas de todo el mundo, que te van a sorprender con la gran calidad de luchas que puedes encontrar en ellas. Incluso algunos nombres en esta lista podrían serte inesperados, pero ten por seguro que no te vas a arrepentir de ver estos combates. Mi nombre es Oblioristos Progressing Network, te invitamos a suscribirte, a hacerte miembro para disfrutar de más contenido, y ventajas exclusivas además de dejar tu like. También responde en los comentarios cuáles de estos combates ya has visto, y qué te parecían. Al igual que puedes decirnos si te gustaría ver una segunda parte con luchas distintas. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos el top hablando de la empresa de lucha libre Riot Racing Alliance de Monterrey, la cual comenzó sus andanzas por el 2015. Actualmente cuenta con la gran desventaja de no transmitir sus eventos para todo el público, pero en marzo de 2021 dieron un gran combate que pasó de ser percibido por gran parte de la fanaticada de la lucha libre. El actual campeón de la triple A, el hijo del vikingo, retó al campeón de Riot, Ares, en el evento COVID-19. Al ritmo de esta lucha es ridículo, por la gran velocidad en la que ambos lucían sus increíbles movidas aéreas, y su espectacular agilidad. Pero aún más sorprendente es la atmósfera que el público supo aportar para este combate, con la arena de rebanda entregada por ambos luchadores. Hay movidas impresionantes como un 450 del hijo del vikingo hacia afuera del ring, con un ar extendido a la altura de la pasarela. Es increíble ver cómo el ritmo va aumentando cada vez más, con ambos teniendo una de las mejores actuaciones de sus carreras. Sin duda esta lucha la tienen que ver, y eso es genial punto a pie para lo que nos depara el top. Ahora para el noveno puesto nos vamos por Canadá, país que ha visto una serie evolucionar dentro del cuadrilátero, algunos de los mejores luchadores de la historia, como pueden ser Bret Hart o Kenny Omega. La empresa Elite Canadian Championship Wrestling no es muy conocida, y es incluso opacada en la escena canadiense, por otras promociones con mayor renombre. Pero esta es responsable de ver nacer a un exitoso luchador, como lo es Kyle O'Reilly. El ex campeón mundial de Ringo Fonor hizo su regreso en la empresa en 2017, meses antes de incorporarse a la W de Louis, para enfrentar al ex campeón del título británico indiscutido de peso crucero de rep pro, el fantasma, quien también inició su carrera en la ICCW. Y para ese entonces, era nada menos que el campeón mundial de la promoción. Y si todo esto es poco, lucharía en el elemento magno de la promoción, el Ballroom Pro. Esta lucha tiene una atmósfera al nivel del anterior, con un público encantado con ambos. Recuerdo haber visto esta lucha en ese entonces, y hasta ahora creo que sigue siendo de las mejores performances que le he visto al fantasma, quien está a las antípodas del estilo técnico combinado con striking O'Reilly, quien se logra ver como toda una superestrella en esta lucha. Fantasma trae la desfachatez y la agilidad de la lucha, mientras que Kyle añade sus viciosos golpes que retumban en toda la arena. La historia del life local que se enfrenta a la superestrella que tiene su regreso triunfal está muy bien contada. O'Reilly deja brillar al fantasma, quien se ve como un campeón sumamente creíble, mientras que Kyle brilla como pocas veces le ha visto, mostrándose sumamente agresivo en la lucha. Las best friends Ariza Nakashima y Tsukasa Fujimoto han tenido una extensa carrera como equipo y como rivales, dando espectaculares luchas en el paso de los años para convertirse en dos de las mejores luchadoras del siglo XXI. Es en este puesto que aparecen ambas en la lucha que tuvieron contra Dashisako y Sendai Sechiko, en la sextinta empresa Japanese Women Pro Racing Project, nada menos que por los títulos en pareja de la misma empresa, y por los Dylesport Tag Team, con las best friends retando promos campeonatos en el evento Climax de 2015. La lucha guarda similitudes con las anteriores debido a la acción frenética que tiene. Ambos equipos no están un solo segundo sin estar buscando aplique ofensiva contra sus rivales. Para los 15 minutos que se le dio esta lucha, lograron empaquetar una gran velocidad de movidas y combinaciones de equipos que se vieron bastante bien a lo largo de la lucha. Con un ritmo frenético y una espectacular performance por parte de las cuatro luchadoras, supieron brillar y poner la vara alta en esta defensa. Yo que ustedes no me sorprendería de ver a las best friends en otra posición en el top. La lucha tiene muy buenas dinámicas de Facey Hills, con una Dashisako destacando con una brutalidad terrible y un hermoso movimiento final por parte de las best friends. Ahora vamos a alejarnos un poquito de Japón y de occidente y nos vamos a situar en Australia, hogar de los canguros y casa de la PWA Black Label, empresa que ha visto pasar a grandes luchadores de hoy en día y que tiene como uno de sus grandes referentes a Robbie Eagles. El francotirador de los cielos ha sabido ser campeón peso pesado de la PWA, además de campeón peso junior de la New Japan. Fue en esta última empresa la cual tuvo grandes choques contra Will Ost, aunque también se habían enfrentado individualmente en Australia, siendo su segundo choque individual en la casa de los osis. Eagles tendría su revancha contra Osprey en 2018 tras haber perdido su título con el británico un año atrás, aunque en esta ocasión la lucha sería sin presiones en juego. La lucha como se pueden esperar en los nombres implicados tiene muchísimos spots increíbles y muestras de la gran capacidad atlética de ambos luchadores, que se cruzan con algunas tremendas secuencias. La dinámica del aero local contra la gran superestrella de afuera es algo que recuperamos del segundo combate del top. Además de los vuelos y lances alocados, también vemos algo de trabajo de Limbor con la rodilla de Will Ost, sufriendo un gran castigo a lo largo del combate. El clímax de la lucha alcanza unos grandes momentos de tensión con varios conteos muy cercanos que te hacen sufrir en los últimos minutos a la vez que se carga de hermosos spots. Sin dudas es una tremenda sputfest que necesitas ver y que no te va a defraudar para nada. Si no les parece que hemos tenido suficiente con las luchas alocadas, seguimos en la misma línea con la sexta lucha. Ahora nos vamos a la combat zone racing en el año 2016, en la que se considera una de las mejores etapas en la zona del combate. He hablado antes de Joey Janela y del infravalorado que ha llegado a estar como luchador. Si bien a veces sus luchas son una aberración, en sus buenos días tiene una calidad indudable en el rey. Así se demostró en el evento Down with the Sickness cuando enfrentó al campeón Wire de la CCW, Leo Rush, en una lucha de escaleras. Esta lucha cuenta con una increíble historia detrás y que explota en el combate con algunos de los mejores momentos que ha visto la CCW en los últimos años. Vemos a un Janela agarrado del techo del ursinto dejándose caer sobre la humanidad de Leo Rush, que estaba sobre una mesa en Ringside, en un spot memorable que es increíble de ver. El feudo entre ambos es tan candente que no importa que la sanidad quiera retirar a Joey Janela de la lucha. Este regresa luchando contra los médicos para seguir con el combate, y vemos a un público entregadísimo a ambos luchadores. Sin dudas debes ver este combate, si te gustan las sputfes agresivas y llenas de spots loquísimos, esta lucha es para ti. En este quinto lugar vamos a regresar a Japón, y vamos a irnos a un estilo completamente distinto. La empresa Reina llegó un par de años en stand-by, pero en su prime llegó a ser una empresa bastante seria para el entorno de Yoshi Purules, teniendo como una de sus estandartes a la actual campeona del World of Stardom y ex peleadora de la UFC, Sibri. Por la otra parte, la fórmula de este combate también cuenta con la ex campeona de Rogue, SmackDown y de NXT, la emperatriz del mañana, Asuka, o como mejor conocida en su tierra, Kana. Amas luchadoras tuvieron muchos encuentros a lo largo de sus carreras, y todo esto colapsó en la lucha más importante que tuvieron en el evento de final de año de Final Stage de Reina en el año 2014 por el título mundial de esta promoción, que le pertenecía a la ex arte marcialista. Aquí te puedes esperar unos grandes intercambios de strikes y un gran juego en la lona, que es exactamente lo que logran hacer en unos 20 minutos de encuentro. La resiliencia y la dureza de damas mujeres nos permiten ver ofensivas inagotables, con ambas yendas hacia adelante con un brawl increíble y con unas fluidas transiciones a las sumisiones y golpes viciosos que pueden sorprender a quien ve este combate. Sibri desde entonces se veía tan dominante como se puede ver en los últimos años, y Kana tiene una de las mejores performances en su vida en este combate. Sin duda esta es una must watch para todos los fans de estas grandes luchadoras. Dragon Gate y DDT son dos empresas japonesas que se destacan por sus particulares estilos. Dragon Gate es la cúspide de la lucha resu, esa mezcla entre la lucha luna mexicana con el estilo japonés, mientras que la DDT ha sido siempre recordada por sus grandes luchas cómicas y en algunos casos estrafalarias. Ambas empresas han sabido realizar algunas colaboraciones a lo largo de los años, en las que hemos visto enfrentamientos como lo de BXB Hulk contra Kota Ibushi, quienes forman parte de la lucha que ocupa este cuarto puesto. Para la segunda colaboración entre ambas empresas hubo un combate de tercias que enfrentaba a luchadores de los dos bandos, con BXB Hulk, Cyber Kong y Shingo Takagi llevando la bandera de la empresa del dragón, y Kota Ibushi, Herr Shima y Antonio Honda representando a la DDT. Si ves quienes están involucrados y las empresas detrás de esta lucha puedes saber que vas a ver una spoof cerda, spoofs grandes a la par que geniales movidas por equipo, grandes intercambios de strikes y lances. Kota Ibushi tiene una gran performance como de costumbre, y en el otro bando el que destaca por sobre sus compañeros es BXB Hulk, pero la verdad es que los seis hombres tienen una espectacular performance esa noche. Por ejemplo Antonio Honda, quien tiene un gran rol de underdog en la lucha, y que incluso capaz puede ser que le vuelvamos a ver aparecer en el top. En este top obviamente no podía faltar una deathmatch, y si ocupa esta tercera plaza es porque realmente suena buena. Y Sami Kodaka es un luchador muy bueno a la par que inconsistente, pero quien hemos seguido su carrera sabemos del nivel que tiene cuando logra reducir todo su potencial como luchador. Para mi ha sido partícipe de una de las mejores deathmatches de la historia, que fue aquella en la que se enfrentó Masashi Takeda en Big Japan Pro Wrestling. Y es en esta ocasión y para inaugurar el top 3 que traemos una joyita escondida de Kodaka en la empresa ultraviolenta de Japón por excelencia, la Big Japan Pro Wrestling, nada menos que contra Kankuro Hoshino por el título mundial de la división extrema de la empresa. La lucha la construyen de a poco utilizando los tubos de luz para ir aclimatando al público, y a la vez construyendo un Takeda que vende el castigo que Hoshino le aplica a la pierna del samurai de la lucha. Comienzan a implementar los bloques de concreto y la lucha va escalando en violencia, pero es el elemento central, la escalera gigante, la que se roba todas las minadas con spots bien construidos, además de una gran actuación de Hoshino, quien se mostró muy dominante en el combate. El segundo lugar se lo lleva a una lucha que yo jamás creí podría escalar tan alto en un top 3 de estilo. Y es que cuando pensamos en Antonio Honda y más importante en Nashoku Dino, creo que jamás nadie tendría la idea de que se le va a venir arriba un combatazo. Pero carajo, sí que nos equivocamos. Uno cuando ve a ambos luchadores, y más aún si los conoce, se espera una dosis de comedia bastante digerible y entretenida, pero creo que ninguno podía esperar que estos dos tuvieran una lucha que coqueté con la perfección. Tan Shoku Dino, el 4 veces campeón Kyo-Di de peso abierto, le había arrebatado el título mundial a Kudo a principios de 2012, y su primera defensa sería contra el gran y experimentado dragón. A ver, sé que la lucha tiene su dosis de comedia, no podría ser distinto y la verdad hubiera perdido algo de magia y de su esencia de haber sido así. Pero si bien la primera parte de este encuentro no deja de ser el típico acto de ambos, la segunda parte muestra que hasta aquellos que no creerías ni en tu más enfermo sueño, que pudieran dar una gran lucha, lo logran hacer. El trabajo del cuerpo entero de Honda es espectacular, y Dino lo vende de forma brillante. En este apartado la lucha no tiene casi que ninguna queja posible, y cuando se reparten Stalky lo hacen de forma recia, y con una gran pasión detrás, mostrando que la victoria aquí vale mucho para los dos. La lucha pasa de ser de comedia a ser un sagriento y brutal intercambio de arsenales, que termina con un final bastante bueno, y con algunas postales y momentos que seguro no vas a olvidar una vez ves esta lucha. Sin dudas de las mejores a la historia de Diddy, y una obra de arte perdida. Y llegamos al primer puesto. Si recuerdan, hoy les advertí que tuvieran en mente que las Best Friends podrían volver a aparecer en este top. Y sorpresa que no solo aparecen ellas en esta primera posición, sino que lo hacen en la empresa Japanese Women Pro Wrestling Project, en el evento Pre-Slam de 2016, para enfrentar a Nanae Takahashi y a Yoshiko. Su casa Fujimoto y Arisa Nakashima se presentan repletas de oro, con 4 títulos cada una, mientras que Nanae se enfrenta directo con Arisa, y Yoshiko muestra su intimidante presencia. Los extraís aquí son más duros y jodidos que en cualquiera de las anteriores luchas de las que hemos hablado. La bestialidad de este combate es brutal, sin duda alguna. Las dinámicas entre las 4 son brutales, la química destaca ya que todos se conocen a la perfección, y lo han demostrado con los años, y cuando tenés 4 luchadoras del calibre de estas, sabes que no puede salir nada mal. No pienso hablar mucho más de esta lucha porque creo que es mejor que la disfruten ustedes, pero le voy a decir que desde Pro Wrestling Network, clarificamos esta lucha con 5 estrellas sobre 5 posibles. Sin duda alguna es un combate perfecto. Si eso les sirve como motivación, esperamos sus comentarios para hablar de esta hermosa lucha, y del resto de las del top. Entonces hasta aquí llegamos con el top. Si quieren ver más videos así, pueden pedirnos en comentarios, y seguiremos hablando de luchas que posiblemente no hayas visto, y que la estás perdiendo. Mi nombre es Oriel Arlando para Pro Wrestling Network. Te recuerdo que no olvides suscribirte, hacerte miembro, y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo video.